Un misterio mantiene en vilo a toda una ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ni por qué. Se habló de fenómeno paranormal. Se habló de la muerte de un niño. Hasta se llegó a deslizar la posibilidad de un cementerio. Lo único que se sabe es lo que se ve. La hamaca no deja de moverse. ¡No! 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 ¿Vemos? ¿Dónde está Ringo? No, quizás pasar el informe. Quizás pasar el informe hizo que ese espíritu que está enfermo, en la provincia de... ¡No! ¿Dónde está? Se mueve el sol. ¡Es la hamaca! ¡Ojo! Igual ve una... ¡Es el misterio! Se ve algo allá atrás igual. Sí, la verdad que se... No, para, para. Anda a investigarlo. Vos que sos bien americana. Anda a investigarlo. ¿Bien americana? ¡Eh! ¡Ay, no! No, se mue... No, pará. ¿Qué es esto? Flaco, ¿qué es eso? ¡No! Tiene la tanza y está él escondido ahí. Vení, dale. Salame. Dale. Mirá que hay gente... No, no suelte la tanza. Ya la tenía bola. Yo te tenía que tirar. Pará, pará, pará. Malísimo. Mirá, está avergonzado. Para... Solo para levantar esta situación... Bueno, no. La situación, no la piba. Para levantar esta situación, lo único que me tenés que decir en este momento es que tenés algún testimonio fotográfico en el cual aparezcas con una hamaca en Firmat, Provincia... ¿No? A ver. ¿No? ¿O no? ¿A ver? ¿Sí? A ver. Estuve. ¡No! Era él. Me está... No te la puedo. Bueno, chata. Delincuente. Asasino. Me está. ¡No! Tuvo 10 años con el lindito dándole. Bien, tenemos un programa para el día de hoy. Cuidado, amigo. Lola Becerra está con nosotros. Y además, hoy Paula Barrera para contarnos toda la verdad sobre lo que ves en la revista. Sigue así. Ah, ¿esto? Ay, esto está todo armado, amigo. Todo mentira. Todo cartón pintado. Presentamos el programa. Dale.